hola hola bienvenidos chicos chicas a mi canal en esta ocasión les traigo un diseñito de snoopy y vamos a comenzar con este esmalte de esika y este de kali y voy a utilizar estos esmaltes para hacer lo que es un degradado vamos a utilizar un cachito de esponja y vamos a ubicar los colores y vamos a dar toquecitos en la uña para realizar lo que es así el degradé vamos a realizar esta técnica las veces que sea necesaria para poder que los colores queden bien bien marcados y bien bonitos vamos a continuar de la misma forma y vamos a dar toquecitos en la uña de esta forma y así nos va quedando lo que es el degradado y queda bastante hermoso voy a agregar mi esmalte favorito que tiene glitters para unificar un poco los colores y aportar un poco de brillo ahora así nos queda lo que es el degradado y voy a tomar esta plaquita que tiene estas imágenes de snoopy y voy a tomar lo que sería estas huellitas las voy a estampar en un color blanco y después las voy a estampar nuevamente en color negro encimándolas un poquito pero que se note el blanco de abajo de esta manera para que se vea ese efecto de doble estampado ahora voy a tomar esta que es para estampar en capas que es mucho más fácil porque así no tendríamos que realizar un river sino que vamos a aplicarlo directamente a la uña aplicamos lo que es la figura y después lo que sería en este caso el contorno y lo vamos a aplicar así de esta manera y ya nos quedaría el snoopy y ven qué lindo que se ve voy a aplicarlo nuevamente en la otra uñita que dice el degradado y lo vamos a hacer de la misma manera esa técnica de estampado por capas nos facilita un poco la técnica y la verdad es bastante bonito y queda bastante bastante lindo entonces vamos a continuar aquí voy a aplicar estas imágenes que son como de globitos en forma de corazón en la uñita del dedo pulgar y lo había agregado en otra uñita pero esa parte del clip se me borró entonces aquí les muestro vamos a retirar lo que es el látex hacer limpieza aplicar brillo y así nos quedaría este diseñito inspirado en el bello es muchas gracias chao